Doble jornada para el deporte argentino en estos Juegos Olímpicos Universitarios Guanyú 2015 en Corea del Sur. Por la mañana, el equipo de voley derrotó a la República Checa por tres sets contra uno y se repuso de la derrota en el debut frente a Taiwán. Por la tarde, los 120 argentinos que representan al país en estos Juegos Olímpicos Universitarios se dieron cita en la ceremonia inaugural, la parte más emotiva de esta jornada. Deporte B Noticias te trae todas las alternativas. El Deporte B Noticias es la Secretaría de Políticas Universitarias. Por lo cual, el objetivo es cultural, es deportivo y no es de logro de medalla ni de objetivo de ojalá ganemos y nos volvamos con una medalla y la festejamos todos juntos. Como cada vez que compite un compañero, vamos a verlo y lo alentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!